RCC Noticias, de última hora. El doctor Antonio Montiel estuvo hablando sobre inteligencia emocional, el arte del equilibrio entre el trabajo y la familia. También el licenciado Cristian Verdun estuvo disertando sobre las adicciones y la importancia de la resiliencia del docente. El curso que nos está presentando Funda Jóvenes está muy interesante para nuestros docentes. Sabemos que estamos en una época muy difícil después de la pandemia. Entonces todos los jóvenes necesitan una atención de parte de sus docentes. Y es un momento muy adecuado la participación y el convenio firmado por el Ministerio de Educación y Ciencia con Funda Jóvenes para que los docentes también puedan estar capacitados y poder recibir a los jóvenes con muchos problemas, ya sea psicológico, familiar, de todos los ámbitos. Entonces es un momento único para nosotros del distrito de Capitán Bado y Canapéa y la visita de la Fundación Funda Jóvenes. Es un gusto tenerles a Funda Jóvenes. Agradecerle al Ministro de Educación, Nicolás Zarate, por esta oportunidad de proveernos estos tipos de charlas muy convenientes. Sabemos que estamos en una situación en que nuestros niños y jóvenes están sufriendo con relación a todas estas, digamos así, enfermedades, ya sea la depresión, bullying, maltrato físico, psicológico o social. Entonces es una buenísima oportunidad para que nosotros los docentes estemos al tanto y que sepamos realizar con estas herramientas las gestiones de vida, verdad, para salvaguardar a nuestros niños y jóvenes de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Creo que este tipo de evento se debería realizar más, pero yo contentísima, contentísima con el equipo y esperemos ver a que también más adelante pueda venir para ayudarnos con los jóvenes, con los padres también, porque nos hace demasiada, mucha falta. Como digo, es la segunda vez que Fundación Funda Jóvenes llega y la vez pasada cuando vinieron algunos años, muchísimo nos ayudó, detectamos intentos de suicidio, los jóvenes que tenían problemas y muy contentos. ¡Gracias!